Todos los dispositivos que produzcan luz azul, esa luz me pueden afectar en los ojitos causándoles fatiga visual, puede causarle resequedad ocular, puede causarle estrés visual. La luz mencionada anteriormente es la parte de la luz visible, la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir, el cual causa estos daños en los más pequeños y si no son tratados a tiempo pueden traer a futuro enfermedades como la miopía, resequedad ocular y astigmatismo. La luz azul me puede generar daños a nivel visual, a nivel corporal, a nivel del cabello, a nivel de la piel, etc. Hay también una serie de recomendaciones para los niños cuando estos ya son aptos para tener contacto con dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, estar a una distancia mínima de 33 centímetros de las pantallas, un brillo al 70% y una luz de fondo amarilla que bloquee la luz azul. Se recomienda que hasta los 4 años o 5 años no tengan ningún contacto con estos dispositivos y que en la Organización Mundial de la Salud se le dice a los niños que no estén expuestos más de 30 minutos al día y dos veces a la semana. El cuidado oftalmológico de los niños es importante, ya que cualquier anomalía ocular no diagnosticada puede detener este proceso de maduración y dejar defectos que persistirán durante toda la vida de forma irreversible. Cuando no se tratan a tiempo, generalmente vienen causándole gafas de demasiado aumento, gafas demasiado gruesas, remisiones al oftalmopediatra, al oftalmólogo y por lo último, en este caso que se están aumentando cada vez, cirugías a temprana edad. Gracias.